Baby, solo caile Llamas a tu amigo pa' que se arme el dos pa' dos No des más detalles No quiero soltar lo que te diga el teléfono Con esa sonrisa tan divina, ma' Me deja con ganas de perrearte, ma' Y que si de mola me gustaste Solamente falta un instante Me miró y me dijo Ven y descifra este acertijo Tiene la noche entera pa' resolverlo Me miró y me dijo Ven y descifra este acertijo Tiene la noche entera pa' resolverlo Más tú brillas como el sol cuando se ocultan las estrellas Tu piel sobre mi cuerpo por dentro dejo una huella Mándale un mensaje y miéntele que tú no eres de aquellas Que tú sabes los trucos pa' que nunca se termine la botella Entramos 420 AM para el VIP del club Voy a descifrar los códigos más fuertes de su Q Eres la pieza que a mi vida hacía falta Y yo la clave del enigma que escondes bajo tu falda En tu plataforma rompemos el stream Si subimos una porno Que te despiertes el olor del weed Lleno de humo tu entorno Ragazza bonjourno Si te toco allá abajo te pones Después de la discula ayer pico un duñe Súbete, tócate, alóquete, chócame Baby, tú estás rica, coco Me miró y me dijo Ven y descifra este acertijo Tiene la noche entera pa' resolverlo Se convirtió en mi rato, no tiene caso Que siga intentando, ya me pones psycho Siempre a la hora, parece un Casio Casio, casio, en mi cuarto no caso Y pégate, que yo me pego Y ahora soy parte de su juego Baby, tú estás tomando el que no lo ves ciego Dime dónde es que le llevo Guarda tus nudes en la nube de mi mente Se apaga la vareta y prendemos la siguiente Que tú me gustes y yo te gusto es evidente Tengo perreando mariposas en tu vientre Yo te dedico ojitos lindos de Bad Bunny Shorty Cuando están rojitos es que tú te pones Honey Bunny Yo tengo los tickets pa' que tú viste su print Y una cama king pa' que rompa el sprint Me miró y me dijo Ven y descifra este acertijo Tienes la noche entera pa' resolverlo Me miró y me dijo Ven y descifra este acertijo Tienes la noche entera pa' resolverlo No, 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 no Gracias por ver el video.